¡Suscríbete al canal! ¡Vuelvo a la acción! ¡Gracias a ti! ¡Cómo es esta cosa! ¡Te lo mereces! ¡Eh! ¡Cómo volas! ¡Cómo es esta cosa! ¡Siento la aceleración! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Moderoso! ¡Aquí estoy! ¡Para lo que necesitéis! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Diste cosita que nos salve! ¡Es justo! ¡Oh! ¡Hasta la diferencia! ¡La del megaturgo! ¡Apenas se atran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tú te ayudas, si queréis. ¡Eh! Dime cosita que lo salve. Voy a acabar el tour. ¡Eh! Dime cosita que lo salve. ¡Jugo! ¡Mirad que vuelvo a la carrera! ¡Jugo! ¡Parece un chato, James! ¡Oh! ¡Un golpe! ¡Jugente! ¡Estoy muy atrás! ¡Ayudate! ¡Estoy para ayudar! ¡Aymphora! ¡Aymphora, amigo! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Aguantos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, te llevo una! ¡Eh! ¿Quién necesita que nos salga? ¡Suscríbete al canal! ¡Supacón! ¡No es de...! ¡Primer puesto! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Estamos arrasando! ¡Estamos arrasando!